Quiero vivir más tiempo Quiero ser yo ese beso Que te levante por las mañanas Que te dedique todos sus versos Quiero dejar Ten claro que este amor no es de humanos Porque no puede, no se permite Decir así por así, Él te amó Ahora lo entiendo No sostengo más dudas Cuando se ama parece una locura Dejar pasar los sentimientos Eso no quiero Yo quiero sentir Que se es capaz De entregar a todo Pues de algún modo Se obtiene más Del corazón Quiero además Incitarte De vez en cual No insinuarte Un arrebato De mil emociones Una aventura Un prado De flores Quiero tenerte A mi lado Quiero encontrar Lo buscado Por tanta gente Que no pude Dejar pasar Dejar pasar Los sentimientos Eso no quiero Yo quiero sentir Que se es capaz Que se es capaz De entregar a todo Pues de algún momento Se obtiene más Del corazón Del corazón La vida es difícil Si no es tan sencilla Nadie lo niega Y algunos jamás Se rinden Porque lo harías ¿Acaso es mentira? Cuando te dicen Que la tierra solo una vez ¡Suscríbete al canal!